Hola, les habla William Dow, el tractor, tu alcalde. Yo sé que siempre hay gente que critica lo que hago y aquí este me lo van a criticar porque van a decir que es vulgar el mensaje. Pero aún así lo hago porque es algo que yo pienso que todo lo puede entender, un mensaje didáctico de por qué se debe usar tapabocas para prevenir el COVID. Haga de cuenta que yo estoy desnudo y viene otro tipo y me mea encima. Yo termino todo mojado de orín, pero si yo me pongo un pantalón, estoy semi protegido, ya me alcanzo a mojar pero no estoy así empapado. Pero si la otra persona también se pone un pantalón, yo estoy protegido y él es el que se lleva enmeado. Por eso hay que usar tapabocas a todo el mundo. Gracias, los quiero mucho familia.